Sabías que conté las veces en que te vi Desde el día en que te conocí Y sueño que me estás mirando a mí Sabías que el día en que llegaste amor Mi cielo cambió de color No pude ya engañar al corazón Arriesgado todo es lo que siento Si he de perder, sé que va a doler No te imaginas cuánto, cuánto Quédate un momento más aquí Porque al fin entendí Que contigo te tengo el tiempo Quédate conmigo, di que sí Porque al fin entendí Que si no ya te perdí Sabías que parece que olvidaste ya Toda nuestra felicidad No me enseñaste a vivir sin ti Sabías que antes nos conocíamos Por horas nos mirábamos Tu risa lo era todo para mí Arriesgado todo es lo que siento Y si he de perder, sé que va a doler No te imaginas No te imaginas cuánto, cuánto Quédate un momento más aquí Porque al fin entendí Porque al fin entendí Que contigo te tengo el tiempo Quédate conmigo, di que sí Porque al fin entendí Que si no ya te perdí Oh, 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 oh Dime cómo fue Si me equivoqué Duele tanto tu silencio ¿Dónde está el amor? Que soñábamos Juntos tú y yo Oh, 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 oh Quédate un momento más aquí Porque al fin entendí Que contigo te tengo el tiempo Oh, 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 oh Quédate conmigo, di que sí Porque al fin entendí Que si no ya te perdí Quédate